¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Tenemos nuevo camuflaje y lo mejor de todo, gratuito en el juego Me he metido en una casual para que veamos el camuflaje Ahora mismo os explico como conseguirlo, como, madre mía, como tragarse un mousie también Y bueno, me he metido en esta partida para probar, está empezada, de hecho sí, vamos perdiendo, no pasa nada Ahora la recuperamos, y así también pues calentamos un poquito porque vamos a tener directo también Entonces bueno, vamos a comentar rápidamente el camuflaje, es un camuflaje para la MPX Ahora la veremos en defensa, ok, luego las dos siguientes rondas son de defensa, o las tres, depende de cómo quedemos Así que, de lujo, y lo dicho, es un camuflaje que está precioso, es de estos que dan gratis con el Uplay Es decir, tenéis que tener el UbiClub en marcha ¿Dónde está el UbiClub? Pues en el menú principal, sabéis que hay un, bueno, podéis elegir buscar partida Podéis ver los desafíos diarios, pues al lado hay una cosa que pone Uplay o Uclub, depende yo que sé De cómo tengáis el juego y demás, no sé si pone Uplay o Uclub, no lo sé muy bien Pero bueno, la cosa, estamos jugando contenedor, madre mía Bueno, la cosa es que, si le dais ahí, os va a abrir los desafíos, vale, Uplay Y ahí, en recompensas, ok, vais a tener el, bueno, el camuflaje para desbloquearlo completamente gratis Así que, al meollo, os quiero ver a todos ahora mismo, yendo a desbloquear ese camuflaje que ahora mismo vamos a ver Y vamos a poner en marcha Vale, vamos por aquí Están aquí A ver, ¿dónde están? Vale, ese señor se ha muerto Vale, ya está ¡Uy, qué susto me ha dado el tachanga tú! Vale, ha muerto Vamos a abrirles todo, aprovechando que nos ha cerrado Me encanta cómo se conecta suelo Venga, que quiero irme a la defensa Moriros ya Tú, Mosi Muérete, que quiero ir a la defensa Así me gusta Venga, ya nos hemos cargado tres Nos hacemos el ace y nos vamos ¿Dónde estás? Falta Jägger ¿Por dónde ha entrado? Ah, vale, ya sé por dónde ha entrado ¡Fajajajaja! 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 ¿Qué me hace tiba que falla? Ya me jodería a ser Ya está, ya lo ha pillado de cadera Le da la cabeza Vale Buena primera ronda Y nada, vamos Lo he dicho Vamos a ver este pedazo de camuflaje que tenemos en defensa Así me gusta Una ronda rápida en ataque Como lo ha matado Que lo que quiero es Es ver el camuflaje de la MPX Puede estar para Valkyrie o para Warden Ya sabéis Vamos a cogernos a Warden Que, pues ¿Por qué no? Y porque además Le he puesto Mirad, ahí está Qué pedazo de camuflaje Qué bonito es Vale, ahí lo tenemos Profesional Ok, ahí veis que tiene lo de Luke Club ¿No? De que se desbloquea ahí Ya os digo, si gratis Le he puesto silenciador al arma Porque hay un desafío también de matar con silenciador Para el Season Pass Uy, para el Season Pass Para el Battle Pass Así que vamos a darle cañita A, bueno, al Battle Pass Que han puesto nuevo Que la verdad es que Ya era hora de que llegase Menos mal que ha llegado durante este año Así que, bueno, este año Sí, este año 4 Que ya no es, bueno, ya no es año 4, ¿no? Porque ya estamos entrando en el 5 Pero bueno, seguimos en el año 4 Así que vamos al meollo Lo he dicho Guarden Silenciador Voy a Que se voy a reforzar las trampillas Yo mismo Vamos por aquí Podríamos pillar respawn Pero igual es como muy arriesgado ¿No? Vamos a romper ese dron Vale Vamos a reforzar la trampilla Y bueno, ya estáis viendo el camuflaje O sea, es precioso Súper, súper bonito Además en Warden Queda bastante guay Cuando corre Es como plateado Rojo Negro No sé Está muy bonito A mí me ha molado un montón Me están diciendo que refuerce la trampilla No te preocupes Que el señor contraje la refuerza Y con este arma nueva Bueno, con este Camuflaje nuevo Fijaros que chulo Cuando recarga Mira, vamos a recargar Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mira, qué bonito Precioso Vamos a hacer este respawn Vale, no hemos enganchado a nadie Uy, cómo vienen por aquí Vienen encerillados Joder, qué mala es Qué mala es este arma, por favor Vale Bueno, en el fondo El malo soy yo Vale Joder, coincidenciador Va fatal el arma, eh Pero Pero fatal, fatal Bueno, hemos matado a dos La verdad es que no les estoy dando en la cabeza Y vamos por aquí Vale, esto está todo reforzado Entraron como a locos Vale, mira, fallé más o balas, eh Qué desastre Pero bueno Lo importante es ver el camuflaje No lo malo que soy Ok Vale, lo has pillado Vamos por aquí Hay una Cali No debería piquear Pero bueno La vida son dos días Me van a arrancar la cabeza Me tiro en plan No, no Me tiro en plan Es que Es que dan ganas Venga, va Pues salió bien Salió bien Salió perfecto Hemos matado a la Twitch Perfectísimo Vamos a volver a saltar Nada, están Ay, es que están muy mal Vamos a tirarnos mejor Madre mía, todos los que están baneando Esos ya No van a poder probar este camuflaje Venga, y la Cali ¿Dónde está? No sé dónde está Cali Pero bueno Yo sigo saltando para la calle Bastante bien Se tiene que haber dado toda la vuelta Esta mujer Madre mía Pues ya está No sé si los he matado todos Creo que sí, ¿no? Sí, los he matado todos Me he hecho un ace Está bien Va bastante bien No, el camuflaje le da más potencia A ver, madre mía Con silenciador va fatal Malísima, eh No le pongáis silenciador No mata nada, tú Eh, venga Pues si ganamos la siguiente Ya está hecho Vamos a coger a Valkyria esta vez Le voy a poner silenciador a Valkyria También, venga ¿Por qué no? Y le cambiamos ¿Veis? Mira, además tengo el camuflaje Que no es Vamos a poner el camuflaje nuevo Le vamos a poner silenciador Porque podemos ¿Vale? Para el desafío Bueno, ya que estamos jugando la casual Pues, por qué no Meterle un silenciador Así que Vamos a ver Tenemos Mousie Tenemos Frost Tenemos Doc Y tenemos a Doraemon Doraemon Piquea Venga, fija Que solo quedas tú Ah, no, queda otro El otro equipo Un Kassel Sí, señor El bueno de Kassel El jugador de baloncesto El jugador de béisbol, perdón ¿No? Que tiene una skin de béisbol Que mola muchísimo A ver si me la compro Las skins más bonitas de Kassel Pero bueno Prefiero un Elite para Kassel Venga, vamos a reforzar esto mismo Uy, tengo cámaras Para hacer Los runouts Con la Valkyria A ver con la Valkyria Cómo corren Mola más cómo corren Guarden Con la MPX esa Venga, vamos a poner esto aquí Vamos a poner Una cámara Pues por ahí mismo Vamos a poner otra Pues aquí mismo La verdad es que me da un poco igual Dónde poner las cámaras Porque no No es ahora mismo Lo que más me interesa ¿Alguien puede? Vamos a ver A ver si alguien la abre ¿Y dónde tiro yo la cámara? Voy a intentar tirar al coche A ver Madre mía Se matan entre ellos Nadie va a abrirme esto, por favor Nadie va a abrir eso Bien, gracias Me lo abrieron Vale, vamos por aquí Vamos a ver Qué cotillamos con la cámara Uh, qué bien Uh, qué bien, qué bien Vale, por ahí va Twitch Venga, sube Yo te hablo lo que quieras, mi güey Encima es sube Se ha tirado la Twitch ¿En serio no van a venir por aquí? Claro, estoy grabando Pues nada Ahí ven No, no vienen por ahí Tampoco por ahí Pues yo no sé dónde se han metido Esta gente, eh Mucho matarse entre ellos Pero Madre mía Es que encima está todo cerrado ¿Qué están haciendo? Vale, ya sé dónde están Uy, va ¿Ha sido eso? Venga, que te abro y te mato, Jim Mierda Ya era demasiado eso Ya era demasiado Están ahí dos Vamos a marcarle A ver mis cámaras A ver, por lo menos Es que mis cámaras son una mierda Pero las he puesto Por poner Aquí no viene ni Dios Vamos a decirle que no hay Enraper Que los maten Venga, dada Que quiero Quiero mi animación en BP ¿Cómo he podido morir tan rápido? Es que eso me pasa por jugármela ahí Ha muerto Lo que pasa es que las Casual Son súper lentas, eh, chicos A ver Van encima con la voz Bueno, me falta uno, eh Por Yo creo que es Twitch Estaba Ijin Estaba Doca Y falta Twitch Que parece que ya vienen por aquí Mira, la Ijin Vale Ahí están Oh, no Mira los tres Aquí Es que hay ganas de haberles entrado por detrás, eh Uf, 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 uf No me acordaba yo Que las Casuals fuesen tan así Ja, ja Madre mía El Dock con punto rojo Me acabo de dar la cuenta A ver ¿Qué nivel es? Joder, pues es nivel 116, eh Ya Ya tiene un level Ahí, ahí Prefire Ahí está La asistencia Cúrate Corre, escóndete Y te curas Ahí está, ahí está Madre mía Best player of the world Vamos a ver si podemos marcarles Es que la de la calle Está muy albana Están todos dentro 17 segundos, tío No puseo Esta gente va a su ritmo, eh Ahí, ahí Ahora los perdo el tiempo Mira, mira, mira Que va Madre mía Madre mía Ya está Perdemos No me puedo creer Que perdemos en los últimos segundos Uf Y le llaman Nada, se va a poner nervioso Sí, sí Se lo ha visto ¿Por qué no le dispara? ¿Tú maté y le das a los pies? Por favor Tensión No me acordaba yo de la tensión esta A asegurar la zona más tonta Son dos Y no pusean los dos a la vez Nada, ya saben dónde estás Pues yo voy a seguir jugando Con mi MPX silenciada Si perdemos, eh Me da igual Pero con Warden No, con Warden No, con la Valkyria Que Warden es malísimo Uy, y te pega con la voz Desastre, eh Vamos con la siguiente ronda Porque Porque madre mía Vamos a hacer Bueno, vamos a Deberíamos tirar una cámara afuera Me voy a quedar una cámara para mí Bueno, me voy a quedar dos Yo creo O no Ay, no sé qué hacer No sé, no sé, no sé qué hacer Vamos a hacer una cosa Y es que vamos a pasearnos por aquí No sé si habrán dejado algún dron Bueno, vamos a hacer como que nos vamos Por si hubiese algún dron viéndome Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer va a ser ponernos aquí Aquí en esta esquina Porque antes se han rusheado por aquí Me creo que lo vuelvan a hacer Están mirando que nos haga respawn Vienen por Prince Me parece que se ha dado la vuelta Ya empiezan a hacer cosas raras, tío Esta gente juega extraño Mírales 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 Que vienen para acá No, no vienen para acá ¿Qué hacen? Mejor si no marcáis ¿Ya ves? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Se están matando entre ellos? No sé qué Sí, se están matando entre ellos A ver Ya lo mato yo No os preocupéis Que me viene bien la kill Vaya kill, ¿no? Vaya kill Vale Pues fuese por ahí Pues nada Se ha matado Vamos a poner eso ahí Y no sé Yo me creo que estén usando el Therma Y algo así Es que están haciendo tonto también No tiene ninguna gracia jugar así Pero ¿Por dónde han entrado? Ya está ¿Ves? Ya está Donete Venga 12 kills en un momento Todo el equipo enemigo matándose entre ellos No pasa nada Victoria Super mega MVP De la Valkyria Elite Que hace siglos que no la veo Por cierto Y nada Espero que os haya gustado el camuflaje Lo he dicho Lo tenéis todos en la tienda Para vosotros Y nada Dadle uso Que es un camuflaje gratis Para la MPX Oye Que menos, ¿no? Que hay que darle un buen uso Así que Flashazo De Valkyria Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao 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 Chao, chao, chao ¡Gracias!